La portavoz de Salud de Izquierda Unida y portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Inmaculada Nieto ha lamentado la respuesta ofrecida por el consejero de Salud Aquilino Alonso sobre la situación que atraviesa el servicio de limpieza del hospital de la línea. Nieto critica que ante la evidente situación de abandono que sufre el antiguo hospital, el consejero se haya limitado a decir que está recopilando información y que ya luego verá. Para la parlamentaria, el consejero se ha limitado a leer una respuesta de manual y no ha querido entrar en ningún momento en la situación real que atraviesan los trabajadores del centro. En su respuesta, el titular de Salud de la Junta de Andalucía ha asegurado que la limpieza del hospital de la línea, así como el del resto de centros hospitalarios del área sanitaria del campo de Gibraltar, debe estar ajustada a los estándares de calidad y seguridad que rigen este tipo de centros, especialmente para el ámbito de UCI y de los quirófanos, a lo que la parlamentaria Inmaculada Nieto ha respondido con contundencia que... ¿Decía usted al inicio de su respuesta que debe estar? Pues ya le anticipo yo que no está, no está como debe. La limpieza en el hospital de la línea es un problemón. Lo es para las trabajadoras del servicio, la inmensa mayoría son mujeres, que están en una situación insostenible, de precariedad absoluta. No se cubren las bajas, no se hace ningún tipo de sustitución. Ha habido noches en las que había una sola persona de limpieza para todo el hospital. Tienen problemas de todo tipo y esos problemas inciden de manera directa en el normal funcionamiento del hospital, que además ya sabe usted que tiene otros muchos problemas de diversa naturaleza. No nos vale, consejero, que día que están recopilando datos, con que levante usted el teléfono le van a contar situaciones que solo con tener conocimiento de una de ellas, sin que se juntaran las muchas que están pasando, darían para tomar una medida ejemplar contra la empresa. Aunque, por otra parte, y como ya le digo, hablaremos la semana que viene en la comisión, es muy difícil hacer una limpieza hospitalaria, habiendo llegado un trabajo del 20% a la oferta económica. Es muy difícil que incluso, dando usted con una empresa que tenga escrúpulos y no maltrate a las trabajadoras, como es el caso, pudiera tener el hospital en perfecto estado de revista. De allí salen mujeres a limpiar centros de salud en los horarios en los que debieran estar cumpliendo esas funciones dentro del hospital. Le pido un poco de diligencia, consejero. Tome usted medidas expeditivas y corrija esta situación en beneficio de las trabajadoras y del propio hospital y del resto de trabajadores del mismo. Muchas gracias. Inmaculada Nieto critica que asuntos de tanta trascendencia como las penurias que diariamente soportan estos trabajadores o la manera en que esta situación pueda repercutir en el funcionamiento del propio hospital, queden despachadas de esta forma con una contestación de manual. La parlamentaria ha anunciado que abundará en este asunto durante el debate de la proposición no de ley que se verá la próxima semana relativa al rescate del servicio de limpieza hospitalaria en la provincia de Cádiz.